El Encanto de Corazón No sé qué me pasa, desde aquel día que te conocí Me pasan las horas, pensando en ti, en volverte a ver Camino dormida, soñando contigo, no sé ni tu nombre Pero siempre vuelvo, al mismo lugar, para poderte encontrar Innotizante estoy por ti, desde el instante en que te vi Solo vivo esperando el momento, de volverte a ver, otra vez Innotizante estoy por ti, recorriendo el boulevard Con la esperanza de una noche nuevamente, vuelvo a verte Sigo esperando el momento, me has hipnotizado amor Somos el encanto de corazón Yo sé qué me pasa, desde aquel día que te conocí Me pasan las horas, pensando en ti, en volverte a ver Camino dormida, soñando contigo, no sé ni tu nombre Pero siempre vuelvo, al mismo lugar, para poderte encontrar Innotizante estoy por ti, desde el instante en que te vi Solo vivo esperando el momento, de volverte a ver, otra vez Innotizante estoy por ti, recorriendo el boulevard Con la esperanza de una noche nuevamente, vuelvo a verte Innotizante estoy por ti, desde el instante en que te vi Solo vivo esperando el momento, de volverte a ver, otra vez Innotizante estoy por ti, recorriendo el boulevard Con la esperanza de una noche nuevamente, vuelvo a verte Corteo, descartarán yarlo a ti, recorriendo el boulevard Corteo, descartarán yarlo a ti, recorriendo el boulevard